Sí, así es. Hola Sergio, saludos a todos. Efectivamente, tiempo casi invernal aquí en Reykjavik. Bastante frío, esta noche bajarán unos cuantos grados la temperatura y tampoco se descarta que llueva. Esto, sobre todo, es bastante preocupante si nos fijamos en el césped de este estadio. Ya de por sí, como comentabais, húmedo, muy rápido y nada favorable para los intereses de España. Algo que preocupa al seleccionador, aunque para la tranquilidad de todos os podemos decir que los operarios hoy lo han cuidado con mucho mimo.